Y por supuesto que vamos a estar apoyando, como lo hicimos también el año pasado, a todos los alumnos de primaria y de secundaria de Yucatán con sus paquetes de útiles escolares, con sus libros de texto para que puedan atender las clases virtuales. Y también a los niños de primaria les vamos a estar dando sus uniformes, sus dos camisas, sus zapatos y su mochila, porque en algún momento todos esperamos que regresemos a las clases presenciales y queremos estar bien listos. Y además es importante señalar que todos estos uniformes, los zapatos, las camisas que se hacen, los hacen artesanos yucatecos, que son más de 2,000 familias que dependen de esta actividad que hacemos año con año y que los empezamos a fabricar desde el mes de enero. Entonces ya están listos y están listos, vamos a entregárselos a los papás y evidentemente las entregas las vamos a estar haciendo en las escuelas. Cada director se va a poner en contacto con los padres de familia, no van a ir los niños a la escuela, solamente van a ir los papás y los van a ir espaciando entre 7, 8 días para que siempre haya muy poquitos papás, para que minimicemos el riesgo de los contagios y para que se puedan repartir los útiles escolares, los uniformes, los libros de texto. Y también bien importante señalar que los niños de primero y de segundo de primaria que en las escuelas recibían sus desayunos todos los días. Se los vamos a entregar también a los papás y les vamos a dar las porciones de dos meses, de septiembre y de octubre. Estamos hablando que son más de 4 millones de desayunos que también vamos a estar repartiendo en estos días, Libden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!